Hola chicos, hola chicos, soy Fran La Era, y acabo de bajar del escenario 40 Mayorka.2 y le mandaron un besazo grandísimo a todos los que sois fanos en el portal de Facebook, Fran La Era, y a todos los chicos del Fotolog, La Era Music, un besazo increíble, muchísimas gracias por todo vuestro apoyo, que es el que me ayuda a seguir hasta adelante en todo esto, un besazo.